La pequeña cerdita que no se duchaba. Érase una vez vivía una cerdita con sus papás. Era una cerdita hermosa e inteligente que le encantaba jugar y divertirse. Pero en la casa de la cerdita nadie se duchaba ni se daba baños. Ni siquiera tenían una ducha. El papá cerdo solía decir, Mis padres y los padres de mis padres nunca se ducharon. Así que nosotros tampoco debemos ducharnos. Así que la pequeña cerdita creció sin ducharse jamás. Odio ducharme, solía pensar. ¡Qué cosa más horrible! Cuando la pequeña cerdita comenzó a ir a la escuela, todos los animales del pueblo se burlaban de ella por lo mal que olía. Nadie quería jugar con la cerdita. Ella se sentía muy triste y sola. Hasta que un pequeño mono le dio resfriado y se le tapó la nariz. Como no podía oler, llegó con la cerdita y le dijo, ¡Hola! A la cerdita le cayó muy bien el mono y empezaron a jugar. Inmediatamente se convirtieron en los mejores amigos. La cerdita llegó a casa muy contenta y le contó a sus padres todo acerca del mono. Cenaron bellotas rostizadas, la cena favorita de la cerdita. Al día siguiente, cuando la cerdita llegó a la escuela, fue a ver al monito. Pero él ya se había curado del resfriado y se sorprendió del olor de la cerdita. Cerdita, ¿qué es ese olor? ¿No te duchaste? Le preguntó el mono. ¡No! ¡Odio ducharme! Le replicó la cerdita. ¿Por qué no lo soportas? Le preguntó el mono con curiosidad. Simplemente lo odio. Nunca me he duchado. Ni nadie de mi familia. ¡No lo soporto! Subrayó la cerdita. Al pequeño mono se le hizo absurdo. Así que pensó en un plan. ¡Vayamos a caminar! Le dijo a la cerdita. Y se fueron juntos. De pronto, cuando pasaban cerca de un arroyo, el mono saltó al agua tomando consigo a la cerdita. Ambos chapotearon, jugaron y se salpicaron. A la cerdita le encantó. ¡Qué tonta he sido! Pensó para sí. ¡Me encanta ducharme! A partir de ese día, la cerdita se duchó todos los días. Incluso convenció a sus padres de hacer lo mismo. ¿Y adivina qué? A ellos también les encantó. El monito y la cerdita aún siguen siendo los mejores amigos. Y el monito que solo comía plátanos, incluso comenzó a comer bellotas también. ¡Son deliciosas! En la vida debes estar abierto a probar cosas nuevas. ¡Fin! ¡Fueron! ¡Gracias!